Música Estamos esperando aquí al Master Toshiro pero mientras vamos a platicar Digo porque ya después el Master Toshiro va a estar interrumpiendo a estos jóvenes Entonces hay que aprovechar ahorita, preséntense por favor, ya se integra acá el Master Vamos a presentarlo primero a los chicos Hola que tal, yo soy Jair Cadenas, soy el baterista ya desde hace un ratillo Hola yo soy Carlos, toco la guitarra y aquí andamos Que tal, yo soy Sid Khalifa, el bajista de ese maravilloso grupo Yo soy el dinosaurio de rock and roll En esta quinta etapa, después casi los 50 años Y aquí estamos Y lo que faltan todavía No, pues lo que Dios permita Aquí vamos a entrevistar también No, pues miren, a mi Mara, de alguna forma está padre porque el nombre sigue, el legado sigue Pero al final es otra cosa, al final es renovar, al final es una aportación diferente Es que hay tres cosas, renovar, renovar, restaurar, reconstruir, pero renovar es cambiar algo viejo por algo nuevo No se trata de que cambies la sala, sino más que nada mantener la honestidad O sea, estar en estos tiempos en que el rock and roll aquí en México y en muchas partes del mundo Ha sido deteriorado por muchas influencias y situaciones de mezcolanzas Las cuales llevan a los grupos a querer trascender por medio de copias Por medio de cosas irreverentes también en estos tiempos Pero nosotros queremos mantener como los buenos vinos, como las buenas cosechas de vino En el cual es el sabor y la consistencia de esa energía del rock mexicano Siga vigente Porque la verdad no sé si haya otros Yo donde he ido, busco y quiero apoyar a grupos Doy aquí el mensaje Que tengan esa esencia verdaderamente propia de rock, 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 lo que es rock Porque pues hay muchas tendencias, no menosprecio al heavy metal, ni al hardcore O sea No, 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 que sea rock, lo que es rock, ¿no? Hasta un punto llegar al hard, al pesado Entonces los invito porque es lo que somos nosotros, una banda de rock Exactamente, y yo siento que hay un ping pong De alguna manera tú a ellos les transmites esa parte Esa parte de lo que fue la construcción del rock mexicano O sea, cuando era patear las puertas y que a veces no se abrían Y que las redaras y demás Y de alguna forma ellos te devuelven a ti estas nuevas modalidades, estas tendencias Hay que aceptar que en nuestros tiempos no había tantas herramientas para ser un gran músico Como las hay ahora Que la verdad es que sí, de repente estas generaciones nos dan la vuelta en cuanto a conocimiento musical Pero había muchas cosas que he pasado, pero estas van conforme a los tiempos, ¿no? Antes pues teníamos por decir, tomábamos cierto vino, cierto brandy Y ahorita ya hay otras marcas, o sea El movimiento de rock es lo mismo Y lo que están pasando ellos pues son personal, están viviendo el tiempo de estos momentos Claro, sí, claro Entonces pues más que nada yo creo que ellos son los que te tienen que decir Pues bueno, este... Lo que hace el maestro es transmitirnos, ¿no? Y yo le agradezco mucho a él porque Pues él que estuvo desde los años setentas, ochentas Todo lo que había en ese tiempo nos lo está dando a nosotros Que la generación de nosotros ya no tiene Tenemos a esta persona que nos está inculcando todo eso Y sí, habrá mucha tecnología, muchas formas de superación musicalmente Pero yo en lo personal que trabajé con él en la última producción de Mara Todo eso valió que eso, ¿eh? El maestro dijo, ¿sabes qué? Se hace así a la vieja guardia, nada de computadora, nada de corrector Se hace como a la vieja guardia y así se hizo y el disco se oye Sí, claro, sí, sí Entonces es lo que estamos haciendo Aprovechar lo que él nos está enseñando Porque sí, la gente, no solo las bandas La gente también es otra generación Es otro tipo de pensar Otros tipos de gustos Hasta otra lucha Exactamente Pero el maestro está tratando de que permanezca lo que es el rock and roll Realmente, el rock and roll puro Entonces nosotros estamos empapándonos de eso De lo que él nos está enseñando Y Mara va a seguir ¿Por qué? Porque tenemos la esencia de lo que él nos está heredando Nos está dejando Es honestidad Honestidad Pero además, al final, es la conciencia de que portan una marca que ya trascendió O sea, al final pues es como ser parte de un equipo de fútbol De esos ya así de primera división Cuéntenos un poco de esta cuestión Pues sí, mira Como lo mencionas Pues es una gran responsabilidad el traer el nombre de Mara, ¿no? Ajá, claro O sea, hay que trabajar, hay que ser buen músico, hay que ser buena persona Hay que ser buen compañero, hay que ser todo Para que esto salga bien Más que nada por la responsabilidad que es el nombre de Mara, ¿no? Ese es este, pues yo creo que lo que he venido yo a hacer en lo personal aquí O sea, tratar de trabajarlo al 100% Exacto Pues te puedo decir que... Pues gracias... Pues tenemos los valores de Mara Gracias a Dios tuvimos la... Bueno, yo soy fan desde la que iba a la secundaria O sea, tengo 20 años Ajá Pero gracias a Dios, yo con estas raíces de Mara Yo las tomé de parte de mi mamá, de mi papá, son rockeros Ellos me enseñaron desde que... Ay, si papá eran fans de Mara Si, mi papá y mamá eran fans de Mara De hecho... Ajá De hecho, desde que los vi, desde que... Tuve... Bueno, tengo los discos de Mara Desde que mi papá me enseñó el... El casete de cuando grabaron en el reclusor de Tepepan Entonces, a mí, me puedo considerar fan de Mara Yo amo a Mara, nosotros somos Mara, somos una familia Sí, esto... Eso está súper chido, además Chequen el outfit, o sea, checa... Esto... Esto era... Exacto Vean, vean nada más, vean nada más Eso... Eso era Mara Pero en los setentas, o sea, en el setenta y tantos Cuando este señor se vestía así Pues a veces hasta era transgresor la pura vestimenta, ¿no? Es que ahorita, pues ya, ahorita estoy negociando una peluca La peluca Tipo moderato, ¿no? Que también son, de alguna manera, hijos de nosotros Sí, exacto No sé si sepas que este Jay de la Cueva En el último disco de Alócame con tus piernas Se aventó unos requintos Jay de la Cueva Porque en aquel tiempo todavía no formaban moderato Estaban en ese transcurrir Y nos platicaba él de que, pues, que él, pues, también estaba, de alguna manera, pues, impresionado Bueno, bueno, le gustaba la onda de Charlie Montana y todo No, pues, es que realmente Mara, pues, es el glam rock metido a México Y con una, con una pizca, pues, de mexicanidad, pues, que ustedes cuatro como formadores, pues, lo hicieron De mexicanidad Ah, mira Este es un té de huesos de, de, de artesanía mexicana Es un té de huesos Más bien se me hace que es un té para los huesos O sea, eso, eso sí O sea, eso sí Eso lo necesitamos usted y yo, maestro Porque, o sea, ya llega un momento en la vida Oye, pero además están girando mucho ¿Qué, qué hicieron durante la pandemia? Cuéntanos un poco No, pues, si has de recordar, estaban también, grabé con un grupo también de cachorros Ajá Pero la pandemia, los tres se enfermaron dos veces de COVID Ajá Y luego pasaron muchas cosas, nos amamos mucho, pero tuvieron que, son profesionistas también Estaban terminando su carrera, entonces, pues, están ligados con nosotros de alguna manera Pero tuvieron que abortar en esta Entonces, ellos mismos, bueno, él ya estaba, él todo a los 17 años Ajá Antes de la pandemia, ya tiene 19 Ok Entonces, ellos mismos me recomendaron aquí a Carlos O sea, al final es la familia Es una familia, sí, realmente, al final de todo, este, es una familia Como dice él Yo soy el papá y la papá Los chavos, los chavos que estaban, pues, decidieron bajarse del barco Pero, pues, nos dejaron en buenas manos Sí, claro No nos dejaron descobijados Se fueron y los respetamos, les deseamos lo mejor Y nos recomendaron aquí al buen Carlos, que la verdad, pues, muy chido Sí, sigue trabajando en lo que concierne al diseño y todo el rollo Ajá, o sea, multidisciplinarios como siempre Sí, 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 y la cuestión es de que esto debe de ser de una manera, con seriedad, con seriedad Ajá Porque la seriedad, da la calidad y la calidad, pues, da el gusto a la gente Claro Y de ahí viene lo demás, el éxito y todas las demás cosas Cuando no se es honesto, pues, no hay una calidad, puedes tocar muy bien, pero la honestidad, toques feo, pero ser honesto Sí, a la gente no le llegue igual Sí, no le llegue igual, debe de transmitir No, sí, claro Y, pues, eso es lo que les digo, transmitir Tomen la esencia, ¿no? La receta del mole de Poblano, hay que tomar, ahí ya la saben, ya está todo Ahora ingresenle su actitud, su actitud Exactamente, no, pues, aquí ya, ya, o sea, me recuerda aquellas, aquellas tocadas en, 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 en balderas, ¿no? Cuando llegaba Mara y era acá de, ¡ay, güey! La pura, la pura imagen, no, nada más, ya llegó Mara, ya llegó No hacía falta que se subieran al escenario Cuando se pudieran pasar, ya llegó Mara Y les toca a ellos, les toca a ellos dar eso, a Carlos, a él, ya, ya Yo tengo una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque, pues, como decía Carlos, Mara es una banda ya legendaria en el rock mexicano Entonces, pues, estamos tratando de trabajar y de aprender del maestro lo más que podemos Por eso, voten por el dinosaurio ese Pero, pero por él, no por el otro dinosaurio No, porque, porque luego hay más dinosaurios, pero, pero no, la política El dinosaurio del rock Sí, no, pero además, pero además, bueno, hay mucho, mucho que aprender y que hacer todavía, ¿no? Sí Hay que, hay que, hay que hacer todavía mucho, ¿no? Bastante Y por eso no has tirado la toalla, ¿no? No, 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 la toalla, pues, hasta que Dios lo permita Ajá No sabemos qué vaya a pasar, ya ves, todo ha pasado Exacto Este, la cuestión es, lo que hagas, hazlo con gozo Bien Nada más Este momento, vivirlo, esos 30 minutos en el escenario son parte de tu vida Si te vas a subir enojado, borracho, peleando, criticando, ¿no? Las críticas hay que dejarlas, eh, por un lado, la gente siempre está hablando que si estamos gordos, porque comemos mucho, que porque si estamos flacos, que estamos enfermos, que si nos arreglamos bien, que somos maricones, si no nos arreglamos, que somos bien fodongos Exacto Oye, redes sociales, ¿y dónde los encontramos? Ay, muy importante, ahorita que nos des el espacio, les queremos anunciar a toda la banda, este, ya subimos varios videos al respecto, nos hackearon la página de Mara, la página Mara Rock MX nos fue hackeada, teníamos ya 35 mil, 38 mil seguidores, perdón Nos la robaron, en mala onda, entonces hicimos otra página, que es este Mara Rock México, ahí es la oficial, ahí estamos subiendo contenidos de la banda, porque la otra página la están usando, pero para, pura tontería Pura tontería, entonces en Facebook estamos como Mara Rock México, estamos en Instagram como Mara Rock MX, en YouTube como Mara Rock MX Oficial, en TikTok como Mara Rock MX Oficial Ah, perfecto, ya pusieron al maestro a hacer TikTok Sí, ya, ya lo pusimos a bailar y todo el rollo, sí, vayan a TikTok, no se lo pierdan El baile del dinosaurio Eso No, 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 manda, manda Vayan a TikTok, vayan a TikTok, exactamente Pues muchas gracias por seguir, por conservar esta leyenda, y bueno, ahí estamos, ahí estamos pendientes de estos Rock 111 Sí, sigan, Mara, Mara México, Mara Rock México, Mara Rock México completo ¡Montana! Ya con mucho gusto que esté aquí con nosotros en esta tocada, nuestro brother de más de 30 años Ya con más de 30 años Estoy con nosotros este año, aquí con Mara, en la nueva generación, dando los chiquitazos, todo el rollo El responsable de que sonaran tan bien hoy Sí, me estuvo fallando la guitarra Entonces fue el zapito, hombre, ¿qué pasó? Bueno, seguimos en Rock 111, vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!